Gente que onda, antes de comenzar te comento que ando regalando 5 trajes de Tic, completamente gracias a mis subs, así que si quieres un traje, ya sabes no olvides dejar tu like y suscribirte, y ahora si. Ok, hoy te voy a enseñar a como conseguir este item, una cadena de oro de los Rolling Stones, así que para conseguirla entra a este juego, enlace en la parte de la descripción, y para conseguirla, aquí adentro tienes 3 misiones, la primera es activar las notificaciones, así que vas al juego y pum, listo. La segunda misión es unirte a ese grupo, yo ya me encuentro, además de darle like al juego, así que ve, pégale un like, y listo. Y por último misión número 3, debes quedarte en este juego por 30 minutos, y listo, eso sería todo, de momento no la consigo pues porque, debo publicar rápido el video, para que tu sepas como conseguirla, no.